¿Qué es lo que tiene que ser? Es una persona que sepa capaz de incentivar y de motivar a muchas personas, que sea capaz de formar un equipo. Yo creo que como cualquier otra comunidad, teniendo en cuenta las necesidades y las demandas de la gente que allí participa, creando un clima, creando un ambiente muy constructivo donde todo el mundo pueda aportar y también para evitar conflictos con unas normas desde el principio muy claras. ¿Qué es lo que tiene que ser? Bueno, no existe una formación oficial todavía en universidades. La mayoría de los que estamos en este sector hemos sido autodidactas, entonces no creo que sea necesario hacer una formación como tal, pero sobre todo sí tener mucha pasión por la comunicación, por las nuevas tecnologías y que te guste el trato con las personas. ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Qué es lo que tiene que ser? Es compartir esa información internamente. Ser capaces de, a través de esa información, crear un feedback interesante y que pueda transformar. Y luego, una tarea muy importante que a veces se olvida es el trato con los líderes de opinión, con los influencers, que no tienen que ser grandes estrellas, pero en esa área pueden tener influencia. Tratar de también crear, hablar con ellos, ver cómo se puede mejorar y aplicar sus ideas. Tener un trato constante con la comunidad. Yo creo que sí. Además, si queremos cobrar un buen sueldo, que es a lo que todos aspiramos, pues tenemos que demostrar que estamos generando ingresos o que estamos reduciendo costes o que estamos contribuyendo a un mejor servicio. Yo creo que una de las tareas fundamentales es calcular el retorno de lo que estamos haciendo. Sí, hay un peligro, coincido contigo, sobre todo en el concepto de Facebook o conceptos como Apple, que no son plataformas abiertas. Lo que tú bien dices, yo todos los contenidos, todo lo que he aportado en Facebook, no me lo puedo llevar mañana, no lo voy a llevar a otro sitio. Facebook se está convirtiendo en una plataforma de facto. O sea, realmente, pues como en su momento fue el correo electrónico, tenemos que utilizar Facebook para comunicarnos. Pues yo creo que hay muchos ejemplos de comunidades, y yo creo que se va a dar el fenómeno inverso, de comunidades más temáticas, más específicas, que en su momento vinieron a Facebook y que se verán que a lo mejor Facebook no es el lugar de interacción ideal para algo muy de nicho y volverán a otras plataformas de software libre que sí están, pero sí coincido contigo en eso.